Nadia Barriga que tiene un cañón en la pierna derecha Hay únicamente una jugadora del Atlético de San Luis en la barrera Muy atenta en el centro de la portería está Cintia Monreal La amenaza es latente Allá viene Barriga, viene la orden de la jueza Allá viene el servicio, tendidito la pelota Que queda para Cruz Aley y el rebate ¡Gol! ¡Gol! Apareció la número 5 En todo el campo está María Guadalupe Cruz Aley Para definir de cada...